Este video, para que digan cualquier hueá ¿Videos? ¿Para que me digas? ¿Ah? ¿Si? ¡Jajaja! ¡Te cague! ¡El negrito! ¡Para que no hace! ¡Y el pezín del negro de allá! ¿En la cabeza? ¿En la cabeza? ¿En la cabeza? ¿En la cabeza? Pero eso se tope ¿4000? ¿En la cabeza? Lesилиzmanos ¿No? No se vean kunabor Little Bueno, con el que esto va a ser un millón ya Eso No, este video sí que va a ser súper fuerte Mira, mira, mira Bueno, entonces Tanto tiempo desaparecido Sí, me imagino Mira, chiquito Mira, chiquito Sí, bueno, ahí está Mira, chiquito Mira, chiquito No está ahí No está ahí Está ahí No está ahí No está ahí a a un video a a a a a bueno julito estamos a a a a sí